Hoy vamos a conocer la universidad más grande de Honduras, la UNA Tegucigalpa. Orlando, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Autónoma de Honduras. Ustedes son los que mejores dientes tienen todos. Creo que es sentir así, es verdad. Eso dicen, eso dicen. En esta sala están todas las personas que vienen a buscar atención odontológica. Es universidad y también clínica de odontología. Sí, claro. Y sí, vienen bastantes personas. Sí, 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 vienen bastantes personas. Astrid, ¿cuántos alumnos estudian en odontología? Tenemos alrededor de 900 alumnos. Es de los más difíciles en entrar por el requisito del examen de admisión. Porque nosotros hacemos doble examen, el examen de aptitud y también el examen de conocimientos en ciencias. Este es el área de radiología. Aquí tenemos a los encargados. ¿Qué es eso? ¿Quién fue llamada? Esta área. Ya, todo bien, todo bien. Cuéntanos, ¿cuál es el trabajo que llevan aquí? Se toman todas las radiografías. A los pacientes que los alumnos atienden aquí. La doctora maneja un aparato tridimensional que yo creo que ella te puede llevar para aquí. ¿En serio? Ok, tridimensional, en serio. ¿Y esos son los dientes de alguien ahí? Sí, es un estudio 3D de un paciente. Aquí hacemos estudios de alta tecnología que están accesibles para todos los pacientes. O sea, es excelente porque los alumnos como ella logran tener la experiencia y al mismo tiempo el servicio para la comunidad. Así es. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Se mete la cabeza aquí? Sí. Ya lo voy a colocar. Ponemos esta barrera de protección y el paciente muerde acá. ¿A qué? Sí. Luego colocamos, usamos un láser para aliviarlo, que quede bien centradito y aquí apretamos. Y luego se hace la exposición. ¡Wow! Esos son bien avanzados. No todos los odontólogos tienen esto en Honduras, ¿verdad? No. Estos son así como que centros odontológicos grandes, los que cuentan con un equipo panorámico 3D. O sea, es allí, sin dientes aquí. Imagínate, ¿en qué año estás en nada? Cuarto año de odontología. La primera vez que tuviste que sacar un diente o algo, ¿cómo fue la sensación? Ay, fue la cosa más terrorífica del mundo, poder dañar a un paciente, me daba miedo. Pero todo sale bien gracias a los maestros. Excelente. Ahorita vamos a ver una de las clínicas, que es la clínica de Integral. Vamos a ver un poco que están atendiendo a unos pacientes, entonces vas a poder ver. ¡Wow! ¿Todos ellos son pacientes aquí? Sí. ¿Ya desde qué año de la odontología ya pueden hacer eso? Desde el tercer año nosotros empezamos a hacer prácticas, pero ya la mayoría de nuestros compañeros que están acá ya están en años mucho más adelante. ¿Cuántos pacientes van a lograr ayudar este día? Ahorita hay un promedio de 17. Eso lo hacemos martes y jueves de 10 a 12. ¿Cuánto es el costo para los pacientes que quieren hacer eso? Mire, si le vamos a obturar un diente, 120 lempiras. Súper cómodo. Estamos aquí trabajando también con la parte protésica, la parte de endodoncia y la parte de periodoncia. Increíble, doctor. Muchas gracias. Debido a que andas aquí, obviamente no vamos a desperdiciar la oportunidad de poder revisarte y vamos a ver qué tal está tu salud bucana. Bueno, no tengo baleadas en la boca todo arriba. Bueno, este es el doctor Pablo, quien te va a estar revisando y nos va a decir más o menos cómo anda la salud bucana. ¿Estás nervioso? Un poco, pero usted no es un estudiante de primer año, ¿verdad? No. Venimos de la avenida ahorita a comer una doble baleada. Eso es con lo que acostumbramos a ver siempre. Estamos muy bien. Solo necesitamos una limpieza. Sí, aquí están los restos de baleada. Puedes identificar que sabes qué fue dentro de la baleada, doctor. Una baleada con todo. Sí, ahí vino. Si pasamos la prueba no van a tener que sacar dientes, gracias a Dios. Doctor, ¿cuáles son los aconsejos que puede dar a los niños en términos del cepillo de dientes? Siempre cepillarnos, ¿verdad? Las tres veces al día. Tratar de reducir lo más que se pueda el consumo de azúcares, los dulces. Nuestra facultad está abierta, el público en general pueden venir a hacer sus citas. Asimismo, pueden venir a la clínica de diagnóstico por una evaluación completamente gratuita. ¿La limpieza cuánto cuesta? Con los estudiantes, 60 lempiras. Con nosotros los estudiantes de servicio social, pues ya cuesta un poquito más. Pero no es mucho, siempre son precios bastante accesibles para toda la población. Muchas gracias. Marvin, usted viene hoy a recibir los servicios aquí de la UNA. Sí. ¿Cómo se siente de la calidad de trabajo de ellos? Muy bien, gracias a Dios. Muy excelente trabajo. ¿Y los precios qué dice? Súper económico, súper mejor que todos, sí. Hey, ¿a qué me encuentro con un youtuber? Cuéntanos. No, no soy youtuber, pero sí hago viajes en Honduras. Me gusta conocer pueblitos, aldeas y todo eso. El viajero que repara dientes va en camino. El viajero que repara dientes, exacto. Excelente. Un mensaje final a los niños de Honduras quienes sueñan ser odontólogos, pero a veces quieren tirar la toalla, rendir por la dificultad. ¿Qué dirían ellos? Para todos los niños y niñas que quieren ser odontólogos es que nunca desistan de sus sueños. Y si esto es lo que los apasiona, créanme que lo van a disfrutar. Ver la sonrisa en nuestro paciente, ver que le hemos cambiado su vida, que le hemos ayudado con su autoestima. Eso es algo espectacular y es una experiencia que cuando es tu pasión, das todo por tu pasión. Entonces, eso. Gracias. Listo. Gerardo, ¿dónde estamos ahora? Estamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud. En este edificio estamos lo que somos las carreras de nutrición, fonaudiología, terapia funcional y mi carrera que es radiotecnología. Yo veo que bastantes alumnas de pelado, de tanto estudiar, ¿verdad? Aquí sí se dan duro a la tarea, ¿verdad? Sí, son, en la área de la salud es un trabajo de todo el día. Queríamos saber cuál es la carrera que estudian ustedes. Terapia funcional. ¿Eso es acaso si yo me quiebro la rodilla, ustedes pueden rehabilitarlo? Exacto. ¿Cuatro años eso? Eh, tres años. ¿También está de la carrera? Claro que sí. En Honduras hay una escasez, ¿verdad? De personas que hacen el trabajo de ustedes. Está infravalorado, de hecho. Le dan más importancia, no es que digo que los médicos no, pero realmente nosotros rehabilitamos. Entonces está esa parte física que es muy importante, porque si usted se friega la rodilla, nosotros lo rehabilitamos y usted puede volver a tener ese arco de movilidad. Aquí en Honduras es costumbre como esos jugadores de fútbol, como que miramos allá, cuando se rajan la rodilla, le gusta ir a un sobador que no es entrenado como ustedes. Tiene que buscar una terapeuta con licenciatura, ¿verdad? Claro que sí, porque, o sea, al ir a donde un sobador, como dicen, de barrio. ¿Viene un mamado? ¿Viene a sobar la rodilla? No, 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 yo estudio también terapia funcional. ¿En serio? Veo que juega fútbol, ¿qué son las lesiones que ha visto? ¿Qué necesita en este tipo de tratamiento? Lo que más nos deseamos son las rodillas, los tobillos. ¿Cómo están las rodillas? Claro, las rodillas las tengo en el tobillo, el que tengo fregado. ¿Qué dice que hace aquí? Bueno, aquí estamos en lo que es el edificio Sirivir, aquí atienden las personas para rehabilitación. Guau, sí, aquí sí es un hospital completo adentro. Entonces, aquí como parecido a la odontología, pacientes vienen, pueden recibir... Recibir lo que es rehabilitación para personas que han tenido accidentes, quebraduras. Tenemos dos áreas, lo que es el área de medicina y rehabilitación y el área de imágenes. La atención es para todo público, los precios son accesibles, ¿verdad? Andan en 348 lempiras, los rayos X, las resonancias magnéticas andan desde 3.920 hasta 5.600. Muchas gracias, excelente el precio. Yo aquí estudio la carrera corta de técnico en radiotecnologías. Aquí es nuestra sede, más que todo, donde hacemos lo que es laboratorio. Aprendemos a lo que es hacer radiografías, tomografías, resonancias y fluoroscopía también. Profe, me imagino que los estudiantes al graduarse no solamente quedan en Tegus, en cada rincón de Honduras. Así es, estamos formando personas para que sirvan a la nación. ¿Hay alguna quebradura de ese hueso o está bien? Ahí no hay fracturas, son de los que toman los estudiantes para que ellos practiquen, ¿verdad? Y puedan ver la anatomía del cuerpo humano. Profe, cuéntanos, ¿qué es esa máquina aquí? Para hacer mamografía en mujeres. ¿A detectar cáncer de mamá? Sí. ¿La gente de la comunidad puede venir a hacer examen aquí? Sí. Gerardo, ¿en qué momento decidiste que esto fue la carrera que quieres? Me entró curiosidad de cómo se hacían las radiografías, la tomografía, la resonancia. Entonces digo, voy a estudiar esto. Un estudiante que graduó de aquí, ¿cuánto puede ganar trabajando en ese rubro? 14 mil, 15 mil es el salario que se está dando a un técnico radiológico. No, ¿qué más hizo eso? Tenemos el área de gimnasio terapéutico. Wow. Tenemos las caminadoras. ¿Y eso es ahí? Estas son las tinas de hidroterapia que contamos aquí en nuestra área. ¿Y eso allá? También estas son las tinas de mano y pie. ¿Caliente o frío eso? Caliente, dependiendo cómo se requiera en el área. Wow. Ok, de repente me toca una excepción de rehabilitación para mi rodilla. Vamos a ver cómo se hace esto. Se va a colocar en esta postura. Vamos a flexionar rodillas y vamos a mover tobillos adelante, atrás. Adelante y atrás. ¿Para qué es bueno eso, doctora? Esto nos va a ayudar a fortalecer tanto como tobillos y rodillas. Pero hay que soltar aquí. Espalda derecha, por favor. Flexione un poquito. Derecha, derecha. Sin caerle encima a la terapeuta. Ahí. Espalda derecha, ahí. Flexione rodillas. Espalda derecha. Solo tobillo, solo tobillo. Solo tobillo. Los estudiantes de la carrera vienen a hacer sus prácticas aquí y al mismo tiempo puede venir la gente de la comunidad a recibir la terapia. Correcto. En el área de rehabilitación es lo mejor que tenemos y lo más cómodo para los pacientes. Así. Muchas gracias. Jeffrey, ¿dónde estamos? Estamos ubicados en el C1, en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Esta área va a estar alegre, mi secretaria Erika, porque ella estudia Economía en San Pedro Sula. Cuéntenos, ¿cuál es la carrera que llevan ustedes? Contaduría Pública en Finanzas. ¿Y ustedes tres cómo se conocen? Somos del mismo pueblo, de un pueblo de Comayagua, de San José del Potero. ¿En serio? Hey, un saludo a la gente de San José del Potero. Saludos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es un anuncio que ponen los estudiantes. Digamos que este es un torneo de futbolito. ¿Son buenos los de Economía? Sí. ¿Esto es eso? No, 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 no. En Odonto tenemos un muy buen equipo. Aquí tenemos lo que es la asociación. ¿De qué? ¿Cuál es la asociación de los estudiantes? ¿Asociación de Economía? Tenemos el área donde se les presta a los estudiantes para que vengan a estudiar, vengan a comer, a relajarse un rato. ¿Qué les traen a ustedes aquí hoy? Pues básicamente ahorita calienta el almuerzo. ¿Cuántas baleadas? Bueno, ahorita lo que tengo es panqueque, es el desayuno que nos quedó así. ¿Están universitarios, va? Gracias. Mi nombre es Valeria Abiel Escobar y mi papá lo sigue. ¿Un saludo a su papi? Hola papi, espero que veas este nuevo video. ¿Son todos de Economía aquí? No, nosotros somos de Mercadotecnia. Los que gradúan de Mercadotecnia, más o menos, ¿qué tipo de trabajos quieren conseguir? Quisiese especializarme en el área de Publicidad, porque eso es lo que me atrae. Pero se puede especializar en muchas áreas de Mercadotecnia porque es muy amplia. Miguel, veo que los economistas son los más altos. Sí, también de Mercadotecnia. Ah, Mercadotecnia. ¿Cuál es el sueño que tienes después de graduarse? Trabajar en el área creativa. ¿Alguna empresa que tienes en mente? No, no la tengo en mente, pero ya voy a empezar práctica, así que tendré que pensar en eso. Valeria, ¿qué carrera estudias? El Mercadotecnia. ¿Igual? Sí. ¿Cuál es el sueño que tienes después de graduarse? Me gustaría trabajar en Publicidad también, en el área creativa. Me encanta hacer como stands de todo. ¿Piensas en quedar en Tegus o en otra área del país? Pues me gustaría salir del país, o sea, trabajar en otro país y estudiar también como en el área de Administración. Excelente. ¿El top opción del país? México. México, ¿en serio? ¿Un saludo a los mexicanos? México. Un saludo a mi novia que es mexicano. ¿En serio? ¡Wow, hey! ¡Mexicano con catracha! Susan, creo que el mercado técnico es de las carreras donde tiene bastante flexibilidad. El tipo de trabajo que puede conseguir después de graduarse. Es una carrera que se divide en dos ámbitos. Podemos trabajar ya sea administrando o en la parte creativa, que es la parte publicitaria. ¿Cuáles son las marcas o influencers que ustedes están siguiendo, que están haciendo bien las cosas de publicidad aquí en Honduras? Ok, el principal es usted, ¿verdad? Es un referente. Podríamos mencionar a otros influencers. ¿Fan de decir Supremo? Sí, ¿sabe qué? ¡Hey, un fan de Supremo! ¡Saluda a mi amigo Supremo! Un saludo a Supremo. Supremo, pueda que sí, pero tiene un poco de mala publicidad también. Pero cualquier publicidad, aunque sea mala, es bueno, dicen, ¿verdad? Exactamente, aunque sea mala, usted tiene que gestionarla y sacarle partido a eso. Profe, cuéntanos de ese laboratorio, ¿para qué usan los alumnos? Este es el laboratorio de mercadotecnia. Aquí es donde utilizamos las diferentes herramientas digitales para apoyar a los muchachos en sus clases de marketing digital. ¿Ellos pueden venir a utilizar las compus cuando...? Utilizarlas, sin ningún problema, así es. Alexandra es la primera alumna que he conocido estudiando economía. Si tú fueras la presidenta de Honduras, ¿qué harías para la economía? Tiene que haber un gran estudio porque ahorita hay una gran devaluación de la moneda. No solo se puede decir, ah, yo como presidenta quiero hacer tal cambio y tal cambio y ya. No es tan fácil. Sino que tiene que haber como un gran estudio de cómo están las importaciones, las exportaciones y cosas así. Porque eso también mucho influye en la economía del país. Qué interesante, aquí en la pared de los economistas puede hacer su pedido de rosas. Eso era para San Valentín. Los universitarios, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo pasan en San Valentín? Depende, porque hay unos que la pasan con pareja y otros que la pasan soltero. ¿Caso tuyo? No, yo soltero. ¿Cuál es el tipo de mujer universitaria? ¿Cómo debe de ser? Yo soy el tipo de chavo que me fijo en el modo de la chava, su inteligencia, su capacidad. O sea, no en lo físico más que todo. En el caso tuyo, San Valentín, ¿cómo fue? Pasé en mi casa, no soy de celebrar el San Valentín. Creo que es algo monetario y no pienso en eso. ¿Verdad? No. ¿Novia ahorita no? No, actualmente no. ¿No está diciendo que son tóxicas los de aquí, verdad? No, 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 tóxicas no. Las chicas son... No, tóxicas, son tóxicas. Las chicas son las de la Facultad de Ciencias de la Salud, son las mejores. ¿Ves de la economía no somos que vos? Tranquilente. ¿Verdad? Pero... Cuidado, cuidado. ¿Qué tal? Está ofendiendo a esa muchacha. ¿Y las mujeres cómo pasaron en el Día de Amor y Amistad? No, normal con los amigos, porque también se celebra la amistad, no solo en pareja, pues. ¿Y aquí cómo les pasaron? 100% sola, porque nadie me merece. Vamos a entrar en uno de los laboratorios de Ingeniería Civil. Estábamos trabajando en la clase de dibujo aplicado. Este mapa es de agua potable. Lo que estoy tratando de darle a entender a ellos es qué tipo de colores, qué tipo de líneas se tienen que utilizar para representar la información. Excelente, profe. Gran trabajo. ¿En qué momento decidiste que querías ser ingeniero? Por los trabajos, porque puede ser oficina de campo. Igual, por los mismos motivos de no estar encerrado en una oficina, sino de movilizarnos a diferentes áreas del país. Ángela, ¿por qué Honduras necesita más ingenieros? Creo que hay mucho campo todavía por explorar. No solamente las estructuras para que podamos poner en las ciudades, sino que también en los pueblos hay mucha falta de carreteras que se deben de construir. Nosotros de la Fundación queremos construir mil escuelas, pero no tenemos ingenieros aquí en este sector. ¿Cree que alguien de la UNAH se anima a unirse a la causa? Yo creo que sí, yo creo que los hondureños somos bien fundadosos en ese sentido, nos gusta ayudar. Nosotros como estudiantes que estamos en ese proceso también podríamos ayudar. Eso, gracias, gracias. Ricardo, ¿dónde estamos? Este, bueno, este es uno de los comedores más populares de la universidad, que se llama Don Chuy. Los precios también son bastante cómodos para los estudiantes, es bastante rico también. Vamos a confirmar entonces, por nuestros dientes. Se ve que está lleno, siempre hay fila aquí. Siempre hay fila aquí, ahorita ha bajado un poco, creo que es porque ya terminó la hora de almuerzo. Son la casa y la tres y sigue lleno aquí. Hola, amigo, ¿qué es lo que vas a almorzar hoy? Una baleada con todo. ¿Cuánto es el costo de baleada con todo, amigo? Baleada con todo le vale 40 lempiras. Excelente, muy bien, muy bien. Ensis, cuéntanos, ¿cómo es la rutina de almuerzo para las dos de ustedes? Estoy en la Facultad de Ciencias Médicas, entonces cuando ven, nos vemos y pues almorzamos. ¿Logra comer los tres tiempos o no hay tiempo? No siempre, porque tengo clases desde las siete de la mañana hasta las cinco de la tarde. ¿Tú también estás en la misma carrera o...? No, estoy en diferente carrera. ¿Cuál carrera? Comercio Internacional. ¿Cuál sería como un trabajo que piensas tener después? En aduanas y en importaciones. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Somos primas. ¿Qué? Somos primas, en serio. Cuando eran niñas, me imagino que nunca se imaginaron de que iban a estar en esta universidad comiendo nachos juntos. De hecho, solo estuvimos como en el kinder juntas y ya luego no estudiamos juntas nada más. ¿Andrés? Me emocionaba de verlos, sí. Oh, gracias. Usted había ido a Marcala y fue... ¿Es de Marcala? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Por qué fueron las tres? En clase, en clase. ¿Todas son de la misma carrera? No. Medicina. Química. Marketing. ¿Cómo es la vida afuera de la universidad para ustedes? Nos reunimos y casi todos los días vamos a comer. Pues eso depende de la semana en que estemos, por ejemplo, semana de exámenes, normalmente no da tiempo para hacer ese tipo de actividad. ¿Alguna discoteca o bar donde frecuentan los alumnos aquí? Mayormente Birdgarden, o sea, el Clarion y Lennox. ¿Qué tipo de música ponen? Aquí es puro raspe. ¿Aquí es puro raspe, en serio? Sí. ¡Wow! Aquí tenemos en casa el ABP. ¿Cómo se llama el lugar? Birdgarden. ¿Nos va a llevar allá, va? Más tarde, va. Más perreo, va a tocar. Vamos a llevar el ABP aquí. Ah, muchas gracias. Ahí nos vemos entonces, tal vez un sábado, ahí. 60 lempiras cada uno de esos. Con razón está lleno de estudiantes. Nosotros buscamos vender más lo que es buena comida, económico y buena calidad de producto. Bueno, vamos a probar la comida universitaria, los chilaquiles y los nachos, aquí donde Chuy. Muy bueno ese queso. ¿Qué tal la salsa ahí? Buenísima. Para muchos estudiantes que tal vez están trabajando, pagando renta, a pesar de que sea solo 60 lempiras, no es que todos los días pueden eso tampoco. Los que somos foráneos, nos mantienen nuestros padres, desde los pueblos. Ya cuando a uno no le da tiempo de estar cocinando. En emergencias se compra. Por exámenes, tareas, trabajo. Por emergencias toca comprar. Pero lo bueno que creo que una orden come dos. Sale 30 lempiras por persona. Vamos a probar el famoso chilaquiles. Bastante verdura. Muy bueno ese chimol. Muy rico. Bueno, ya comimos muy rico, aquí donde Chuy, muchas gracias. Muchas gracias. Hermano, díganme. Igual, un recordito de nosotros. Lo vamos a colocar en la mochila aquí, ve. Vale, así. Ahí está. Ya que, muchas gracias hermano. Aquí estamos con los maestros de ingeniería aquí en este edificio. ¿Cuáles son los requisitos para que los alumnos puedan ingresar a esa carrera? Pasar una serie de exámenes como es el examen de aptitud, más un examen de matemática que se ha suspendido en este momento. Un llamado a los niños de Honduras que están pensando en ser ingenieros, pero están ya por tirarse la toalla. Que no, que continúen, que sigan luchando, que esto es un trabajo duro al inicio, pero después dar los resultados. Y que no hay mejor vida que el estudio y que lograr una carrera. Y nosotros pues aquí estamos para apoyar a los jóvenes. Muchas gracias, muchas gracias. Santiago, he visto mucha gente con este aparato, cuéntanos de esto. Son reglas T para dibujar con más exactitud. Aquí tenemos los laboratorios de ingeniería eléctrica y también de ingeniería mecánica. ¿Para dejar la carta de amor o para qué es esto? Me imagino buzones o... ¿Se han dejado una carta de unas mujeres ahí? Ya no, ya no. Pero estamos esperando, ¿verdad? Esperemos que un día llegue una carta por ahí. Ok, vamos a entrar a un laboratorio. Electrónica. Uy, qué grande aquí. Cuéntanos en qué estamos trabajando ahorita. Vamos a comenzar el laboratorio de redes de computadoras. ¿Por qué es tan importante que el país tenga más personas como ellos capacitadas en esas redes? Porque son las nuevas exigencias de las nuevas generaciones. La juventud hace que los países se desarrollen. Aquí me encuentro con estudiantes de ingeniería. Los ingenieros, en su tiempo de descanso, ¿qué es lo que hacen? Ahorita en TikTok, pero normalmente estoy en la biblioteca. Solo hoy que me tome sabáticos. ¿Cuáles son los tres tiktokers que más sigues? No, tengo un tiktoker que siga. ¿Supremo? ¿Estaba viendo Supremo ahí? No, un video de Dragon Ball era. Ah, Dragon Ball, en serio. Hasta los ingenieros de Honduras miran Dragon Ball, ¿va? Claro, claro. Bueno, estamos en el Instituto de Investigaciones. Vamos a preguntarles, ¿qué están investigando? Uy, gala, están investigando uno. ¿Quién va ganando, amiga? Ella. Ella va ganando. Wow, ¿cuál es el secreto de ganar en uno? La verdad, yo no sería la persona indicada para decir eso, ya que casi nunca gano. Pero ahora sí, qué bonito ese laboratorio. Tiene IMAX, que son grandísimos. ¿Sí? Espectorio. Ah, en serio. Hola. ¿Y Samuel, en qué estaba trabajando ahorita? No, estaba revisando redes sociales y Amazon. En Amazon, ¿va a comprar algo ahí? Sí, estaba comprando. Excelente. Aquí está un joven estudiando. Joshua, ¿en qué está trabajando aquí? Estoy haciendo una lámina para dibujo. ¿Para algún edificio de diseño? No, es la clase de dibujo 2 se llama. ¿Está usando lo que vimos? ¿Cómo se llama ese aparato? Esta es una regla T. Cuéntanos, ¿qué libro estaba leyendo? El Rebellión en la Granja. ¿Pero es de ingeniería eso o...? No, no, es parte de... ¿Pasatiempo? Pasatiempo. Ok, vamos a entrar en uno de los laboratorios. Wow, tenemos una profesora bien joven, ¿verdad? Sí, instructora de laboratorio, pero también soy estudiante. ¿En qué estaba trabajando el día de hoy? El laboratorio de circuitos eléctricos 2. ¿Qué es todo esto? Ahorita estamos tratando de encontrar el valor de los capacitores que están en las placas en base a la medición entre voltaje y corriente, que son propiedades eléctricas que pues todos aquí ya manejamos. No entendí nada. ¡Ey, profe, mi respeto! A ver, ¿de qué habla cuando dice placas? Uy, saco todo eso. Si se fijan, cada uno de esos huequitos que tiene son circuitos abiertos. Entonces utilizamos los cables para cerrar el circuito y que haya corriente pasando al momento de conectar la placa al tablero. ¿Cuántos años tiene usted? 20. ¡Un aplauso para la prueba! ¿Otro laboratorio? Este es el laboratorio donde se dan más que todo las clases de electrónica. Como pueden ver, este es un proyecto de seminario. Por medio de colores, este brazo robótico podía mover y quitar cosas. Pues este es el laboratorio de antenas. Aquí se hacen varios tipos de simulación de antenas. Por ejemplo, señales de tela y todo eso. Es correcto. Muchas gracias. Me encuentro con una amiga que entrevisté a Marcala cuando se había ido la luz en el parque. Sí. Tú eres de ella, pero estudias aquí en Tegucena, Una. Estudio banca y finanzas. ¿Cómo es la sensación ser de Marcala en esta gran ciudad? Todo es bien diferente, las personas, el ambiente. Se siente un poco feliz tener esta oportunidad en el estudio. ¿Y dónde tiene el mejor café, Teguc o Marcala? Yo digo que Marcala. No. Tander, veo que tiene la camisa de los hijos, ¿verdad? De Marazán. Sí. Un saludo a San Perosola. A los hijos de Marazán. Yo sé que no podemos entrar a grabar por las reglas que tiene la piscina central de la universidad. La piscina. Ok, nos dieron un jalón, ya que esta universidad es sumamente grande. Muchas gracias. Fátima, ¿dónde estamos? Estamos en el edificio administrativo. ¿El edificio más grande? Sí, aquí se encuentra el rector, varias autoridades, también universitarias. Hola. ¿Están trabajando en algún trabajo grupal? Sí, estamos trabajando en una investigación diagnóstica porque estamos de la carrera de trabajo social. Cuéntanos del proyecto. Nosotros estamos en nuestra práctica en el centro de salud de San Juan Ojojona y decidimos tocar el tema de la hipertensión porque eso es la enfermedad que más se da en ese centro de salud. Muchas gracias. Aquí nos encontramos con los que menos duermen, creo, los de trabajo social. La estructura del edificio, si pueden observar, está como una forma de L por el lema de la universidad que es Lucen and Peace. Me siento universitario de nuevo, así me sentaba también en la UMIA. Cuéntanos, ¿eso es una rutina diaria? Compartir tiempo juntos así en picnic. Sí, claro que sí. Es bastante bonito. Un espacio abierto y con el viento, ¿verdad? Bastante agradable. ¿Y eso es empanada? Sí. ¿Usted los hizo? ¿Usted los hizo? No. ¿Él los hizo? ¿En serio? ¿Es verdad? No, eso... ¿Los compraste pareja? Los compraste. Sí, más rápido, sí. Gracias, gracias. ¿Será que alguien puede contarnos sobre estas estatuas aquí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver si saben. No. La verdad no. No sabemos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí dice Ruth García Mayorkín, 75. Ah, trabajadora social, ¿verdad? Es que aquí es la Facultad de Ciencias Sociales, entonces aquí hay personas bastante referentes a la carrera. ¿Cómo es para los estudiantes nuevos que vienen solos, tal vez de diferentes ciudades, poder hacer amigos en un lugar que no conoce a nadie? Es más complicado, más no conocer, venir a vivir solo. Póngale, si es una persona introvertida o que le da miedo hablar. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Somos de la misma carrera. ¿Son todos de cuál carrera? Técnico universitario en alimentos y bebidas. ¿Estaban haciendo tareas ahora o hablando de la fiesta que viene? No, relajando. ¿Has salido al examen? ¿En serio? Sí, vamos a darle el examen. Todos el examen lo estuvimos bien. No, con razón tienes las ojeras, ¿verdad? No, no han dormido. Gracias. Kanye West, ¿cuál es el tipo de música que escuchan los estudiantes aquí? Algunos escuchan reggaetón, otros escuchan rap en inglés, los gustos varían. ¿Y para ti? Kanye, Drake, todo tipo de música me gusta, también reggaetón del viejo, Farruko. Eso es. Dependiendo de la ocasión. ¿Y un saludo a Kanye West? Un saludo a Kanye West y que el álbum de Vultures está otro rollo. Aquí me encuentro con dos alumnos. Cuéntanos, está como de macho, ¿verdad? De rojo. ¿Eso fue planeado? No, fue de imprevisto. ¿Y son amigos o...? Sí, fueron amigos desde la escuela. Fátima, ¿ese edificio para qué sirve? Es el edificio de ciencias sociales. Se pueden sacar aquí las generales, también historia. Toda la facultad se encuentra aquí. Ahí mira, nos está saludando desde arriba. ¿De qué carrera son? Aquí miramos un puesto de frutas. Bueno, vamos a comprar frutas. Trepa. ¿Cuánto cuesta, amiga? Veinticinco. O sea, que Ricardo dice que hoy sí se siente valiente. A ver cuánto pone aquí en la universidad. Uepucha. Uepulla. Se echó la mitad. Fátima después va a llorar. Qué color más rojo. Fátima ha fijado que los estudiantes también ayudan con el mantenimiento. Sí, acá los chicos no echan basura. La primera universidad que hemos visto un ascensor así, impresionante. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? Cuatro, cuatro. Solo que los ascensores solo lo pueden usar los docentes con una tarjeta. Entonces los estudiantes no podemos, tenemos que escalarlo. Tiene buena pierna, va. Y mira, para qué los ascensores. Fátima, está diciendo que el expresidente Juan Orlando estudió en esta universidad. Juan Orlando Hernández fue presidente de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Incluso la mayor parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son egresados también de esta universidad. Por ejemplo, este es uno de los edificios más antiguos de Ciudad Universitaria. Y un dato curioso. ¿Tú estudias aquí, verdad? Sí, sí, estudiamos. ¿Los dos? Los dos somos estudiantes de Derecho. Cuando se abrió la universidad, esta fue la primera carrera que se aperturó para los estudiantes. Para que alguien egresen aquí, tiene que sacar una cierta puntuación del examen de admisión. Obligatoriamente que tiene que ser más de dos, novecientos, se muertan puntos, ¿verdad? ¿Dónde estamos ahora? Ahorita estamos en la oficina de la asociación de estudiantes. Bueno, vamos a entrar aquí a conocer a los alumnos. Cuéntanos, ¿tienen reuniones entre los estudiantes aquí? Sí. Ella es la jefa aquí. Sí. ¿Cuáles son los temas de plástica actualmente en estos días? Dentro de poco vamos como a elecciones, entonces andamos ahí activos viendo quiénes están postulando y todo eso. Y Ada, después de graduarse, ¿cuál es la meta que tiene en el derecho? Yo quiero ser abogada penalista. ¿Vecer preso a todo lo malo? Pues sí. Es la idea, es la idea. Y después, más adelante, aspiro como a la presidencia. ¿En serio? ¿Eh? ¡Ah! ¡Wow! Aquí de la UNA va a salir, presidenta. Todos son de derecho. ¡Wow! ¿Cuál es el sueño que tienes en la carrera de derecho? Yo quiero ser abogada de la familia. Estando divorcio, siempre va a tener trabajo, ¿verdad? Sí. Padre, ¿cuál es el sueño que tienes con esa carrera? Abogado y notario público. Todo lo que esté, lo que se pueda. ¿Aquí en Tegus? Aquí en Tegus y a donde sea, a donde haya trabajo. ¿Y esta es cuál es la aspiración que tienes con esa carrera de derecho? Ayudar a las personas a través de mi carrera, en especial a los niños y mujeres que lo necesiten, la verdad. Los que estudian aquí, ¿quedan en Tegus o van a todos lados del país? Hay una actividad que hacen los de derecho que se llama los de Mood Corps, entonces ellos pueden competir nacional e internacionalmente y de hecho salen del país. ¡Wow! Muchas gracias, muchas gracias. Profe, muchos niños de Honduras seguramente van a ver este video. ¿Por qué es importante para que los niños sueñan en ser abogados en estos días? Hay muchos niños que sienten aquel deseo de repente porque ven películas de abogados o ya traen la vocación desde niño de querer ser abogados. Han salido niños que tal vez crecieron en escasos recursos, pero lograron estudiar aquí y ser abogados. No hay limitaciones. El que quiere superarse en la vida, se supera. No importa de dónde venga. Profe, muchas gracias. Alex, muchos niños quieren estudiar derecho, pero el requisito para entrar con el examen de admisión es un poco difícil. ¿Qué aconsejo daría a los niños que quieren pasar ese examen? Como nuestra carrera, más que todo, interpretación y la parte de literatura, que hagan énfasis en ello. También no descuiden la parte de la lógica matemática. Estudien con bastante tiempo. ¿Cuántos meses de anticipación? Dos meses, mes y medio mínimo. Vamos a conocer una de las aulas aquí. Uy, sí, es bien grande. Todas las aulas de derecho tienen lo que es el atashow. Tienen buenos pupitres. Somos la única facultad que las sillas están pegadas. Sí, de verdad, están pegadas. ¿Y eso por qué? Por las tomas. Entonces, las autoridades dijeron que para que no se tomaran derecho, pegar las sillas. ¿Qué hacían con las sillas que estaban sueltas? Las amontonaban y se tomaban la universidad, las gradas, los espacios. Se utilizaban como para barrera. Así es. Ok, aquí hay otra aula. Este es el aula más grande de la facultad. Cuenta con una capacidad máxima de hasta 105 estudiantes. Esperanza veo que está haciendo un gran esfuerzo, manteniendo tan limpia y ordenada ese campus. ¿Cuál es el horario que lleva usted? Siete de la mañana a tres de la tarde. Es verdad que es la universidad más grande y mejor mantenida de todo el país. Eso es cierto. ¿Cuántos años ya llevas aquí trabajando? Veinte años. ¿Cómo se siente ver tantos jóvenes con tantos sueños estudiando en un ambiente tan lindo gracias a ustedes? Yo los motivo que sean estudiando para que no pasen esto. ¿Hasta qué grado logró estudiar usted? Hasta sexto grado. ¿Y sus hijos están aquí en Tegos? Sí, ellos sí. ¿Cuál es el sueño que tienen para sus hijos? Que sean unos grandes profesionales y que sirvan al país. Gracias, gracias. ¿Cuál es el horario de la rutina de ustedes de derecho pesado? ¿A qué hora dormiste anoche? Como a las doce, creo yo. ¿Hablando con la novia o haciendo tareas? Estudiando, haciendo tareas. ¿Alguien de la Corte Suprema de esta universidad aquí? Casi todos y también nuestros profesores son parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿En serio? Los que dan clase aquí son de la Corte Suprema de Honduras. Tenemos cuatro magistrados suplentes. Los cuatro son de esta universidad. Doce magistrados propietarios que son exactamente salidos de esta universidad. Usted no puede salir de esta facultad si no puede entrevistar a una de las personas más históricas. Esta cafetera que se llama Golosina Chávez. Dice que lleva mucha historia aquí. ¿Cuántos años ya? Cuarenta y cuatro años. ¿Cuántos abogados han salido aquí alimentados por usted? Montón. ¿Quién es lo que más comen los estudiantes de derecho? Esto. Vamos a probar uno de esos. Malanga. Malanga. Bueno, vamos a comer como los abogados aquí. Uf, muy colgente. Muy rico esto. ¿Cómo se siente conocer un alumno del primer año? ¿Cómo es esa sensación verlos graduarse? Ya cuando ellos se me gradúan, ya quedo con gente nueva a volverla a trabajar a mi modo. Y a mis muchachos que se me van. Es como este. Ya se me van, mis muchachos. Un mensaje para los alumnos que se van a graduar este año. Que caminen bien recto en la calle. Una amiga que es de mi lugar, de Lloro. ¿En serio? ¿Usted viene desde Lloro a estudiar aquí? Desde Lloro. Lizzy, ¿cómo fue ese proceso de decidir salir de Lloro tan lejos para venir hasta Tegus para estudiar? Es un cambio muy drástico venirse hasta acá, pero todo sea por cumplir nuestros sueños. ¿Hay otras personas de Lloro o está sola aquí? Somos estudiantes de ingeniería química y de Lloro, hay bastantes también. ¿Cuál es el sueño que tienes con esa carrera? Poder ayudar con esa carrera a otras personas. Y ver si es verdad que llueven los peces allá. Sí, pero es porque hay como una laguna en la montaña. Entonces cuando llueve, las nubes llevan el agua y eso provoca que caigan los peces también porque los recogen. Aquí me encuentro con otro compañero que viene de Lloro. ¿Cómo te sentiste la primera semana aquí tan lejos de la casa? Yo nací en Lloro, pero realmente vivo toda mi vida aquí. ¿Piensas en quedar trabajando aquí en Tegus o ir a Lloro? Pues si da la oportunidad, pues en Lloro. Me encuentro con Ámbar, la primera estudiante que hemos conocido hoy del sur. ¿Desde qué ciudad viene, Ámbar? De la frontera de la Matillo. Yo estudié en el Instituto Marco Aurelio Sur. ¿No te crees, allá de Huascarán? Sí. Wow, para muchos estudiantes del sur tiene que viajar para poder estudiar en un lugar como esto. ¿Cómo fue esa decisión salir de su casa para estar aquí en Tegus? Sí, fue un poquito difícil, pero aquí estamos. ¿Piensas en trabajar en el sur o quedarse aquí en Tegucigalpa después? Quizá aquí. ¿Más oportunidades de empleo? Más oportunidades de empleo, claro. Un saludo a la gente de Huascarán. Saludos para toda la gente de Huascarán y ánimo a seguir luchando. Lizy, ¿dónde estamos? Estamos en el área de comidas del CICE. Aquí solo hay un restaurante que está abierto. Los restaurantes que se miran aquí están cerrados. Cuando estábamos en pandemia se les seguía cobrando. No te creo. Sí. Algunos dejaron sus pertenencias y aún tienen esa deuda, entonces no pueden reabrirlo. Este es el único restaurante, pero sí es el más conocido por todos porque las alitas es bien rico. El rincón latino. ¿Qué es lo que recomiendas aquí, amiga? Los Chicken Fingers. Los Chicken Fingers. Mira, vamos a ver la bandeja. Wow, ¿cómo se llama esa comida aquí? Son los Chicken Fingers. Son los Chicken Fingers. Todo el mundo está hablando de esos famosos Chicken Fingers. Y ese alumno está tirado. ¿Qué será? Ingeniero. Hola, ¿qué quiere decir dónde estamos? Estamos en la sala de cine Francisco de Salvador. Estaba abandonado y hace poco lo hemos recuperado, los mismos estudiantes creando colectivos. ¿Cuánto cobran aquí a las películas? No, estaban gratis. ¿Gratis? En horario de 8 a 4 de la tarde. ¿Su película favorita cuál es? Ahorita, Your Name, que fue la que estuvo la semana pasada. Ellos son los encargados aquí. Mucho gusto. ¿En qué estamos trabajando ahorita? De momento es que estamos haciendo una prueba con la cámara. Vamos a hacer unas grabaciones. ¿Grabaciones? Van a hacer una película de estudiantes. Más que todo sería un cortometraje de 5 minutos y sí, básicamente sería de estudiantes prácticamente. ¿Hay alguien aquí que tiene las aspiraciones de ser productor o director de películas? Aquí presente. Aquí, esa gran pareja. ¿Se conocieron a través del cine? No, ya nos conocemos desde antes, nomás. No hay tantos directores de cine en Honduras, pero veo que va a haber dos más. Con suerte, sí. El sábado venimos de firmar un corto. ¿En serio? Y fue de lo más divertido que hecho en mí. Excelente. ¿Cómo es el estado de cine en Honduras y cómo podrían cambiarlo ustedes dos? No conozco muchas películas que se produzcan aquí y para cambiarlo yo diría que hay que salir y grabar e ir formando personas, haciendo colectivos como lo que estamos haciendo nosotros. ¿Usted también tiene aspiraciones en el mundo del cine? Sí, de hecho estábamos planificando. Planeamos un largometraje, eso es algo que lleva algo de tiempo, pero las ideas están. Lo que yo quiero romper aquí en Honduras sería la parte de animación. ¿Todo ese equipo que miramos es que la universidad le brinda a ustedes? Casi no, fíjense. ¿En su propia cuenta tiene que comprar todo eso? En parte, sí. La parte más difícil del cine tal vez no es el equipo, sino que es sencillamente tener la idea y desarrollarla. Amigo, muchas gracias. Va a salir el café Poeta. Uy, se ve que es fuerte, va. No tanto. Aquí, si te fijas, son estudiantes todos. La universidad no tiene una carrera de cine, pero nosotros estamos empujando para que exista. El objetivo es ese, que si no hay una carrera de cine, ellos puedan aprender a hacer cine sin necesidad de, es cierto, de títulos. Sería bueno que los hubiera, pero mientras tanto vamos a seguir creando. Profe, muchas gracias, un brindis para este gran sueño que tienen estos estudiantes, crear una carrera nueva de cine aquí en Honduras. Saliendo del espacio de cine me encuentro con un montón de estudiantes, ¿de cuál carrera? Somos estudiantes de medicina. ¿Es verdad que el edificio de medicina, esa parte no está en este campo? La facultad de medicina se encuentra a la par del hospital escuela, fuera de dentro de este campo. ¿Y ahorita iban a ver una película o...? Ahorita estamos descansando aquí, ya salimos de nuestra rutina. Ya, ya, son los que más de vela, ¿verdad? De todos. Pues así dicen. No vamos a poder ir al edificio de medicina, infelizmente, por la distancia, pero aquí están los próximos doctores y doctoras de Honduras. Ahora vamos a visitar una escuela que está dentro de la UNA. Los padres de familias me han invitado a conocer las instalaciones. La gran parte de los alumnos han sido hijos de empleados de la universidad. Como la gente que hacía la propiedad. Vigilancia, incluso hasta hijos de estudiantes ya. Nuestra infraestructura no da. Ya está cediendo, esto fue provisional para cinco años y lleva veintitantos años de estar. Vigilancia, incluso hasta hijos de los across intimidantes. Gracias.